¿Cuánto crees que se demora en degradarse una toalla higiénica o un tampón? ¿Sabías que son 500 años? ¿Y de que una mujer usa en promedio 10.000 toallas higiénicas durante todo el largo de su ciclo menstrual? Pero esto provoca de que muchos de estos productos terminen en vertederos o quemados o hacen en el océano, lo cual definitivamente es malo para el medio ambiente. ¿Pero no podríamos encontrar una solución más ecoamigable y segura? Eso es WIFEM, es una alternativa ecológica a los productos menstruales tradicionales. Nuestro enfoque es social y ecológico, de esta manera concientizando, rompiendo tabús y construyendo así alias más fuertes contra nuestra causa. Actualmente distribuimos en todo el Perú y nuestra startup tiene una propuesta única de valor, que es las ventas automáticas. Contamos con un bot 24 horas al día, envíos gratis a todo el Perú y además con un equipo totalmente capacitado. Nuestro equipo cuenta conmigo, Estefano, con Isa, mi socia, Fabiana, nuestra diseñadora gráfica, Paola, nuestra community manager y Marianis, nuestra directora operacional, que ve todo el tema de boleteos, programaciones y envíos. Ahora, ¿quieres saber un poco más sobre nosotros? Nos vemos en Estarra Chile. Gracias. Gracias. Gracias.